¡A mí me han engañado! ¡Yo soy inocente! El calor tan pegajoso que hace por las calles y lo fría que es esta celda, ¿eh? Cualquiera diría que más que en Sevilla estamos, qué sé yo, ¿eh? ¡En Valladolid! A todo esto, mi nombre es Miguel. ¡Diego! Yo soy un honrado recaudador de impuestos, ¿sabes? Depositaba él en el banco de Simón Freire y Sito en la ciudad de Sevilla. Así yo hacía mi rutas por los caminos y al poco regresaba y daba a ese judío él a cambio de papel. Y qué fue lo que pasó, ansiosamente te preguntarás. ¿Quién sabe más del diablo por banquero que por diablo? Yo es que escribo muy bien, de verdad te lo digo. A pesar de ser manco, todo vale menos el delito. Entre otras cosas porque mira dónde estás tú, que tanto amas la libertad. El riesgo de la libertad de mi cuerpo es el pago por la libertad de mi espíritu. No pende tocanía y faldriquera tan escondida Que mis dedos no visiten, que ni mis tijeras no corten Lo que pasa es que alguien dio noticia al corregido. Ya están aquí. En el aire, el salifre se mezcla con la pólvora. Sabemos que pronto todo dolor será a carne y sangre quemada. Comienza el combate. Uno de mis compañeros está a punto de morir desgollado por dolor. Pero de una estocada tercera, me quito la vida al moro. Me quedé manco el de tanto. Y por culpa de un banquero abusador de la fe y burlador de la justicia, a ti me halla, a la sombra de una cárcel de Sevilla. Al donjo de los llanos, el dios ciego ha abierto de mi pecho su cerrojo y apuntando sin ver y con buen ojo me ha clavado una flecha con su fuego. Una flecha con su fuego, una flecha con su fuego. Al donjo de los llanos, os lo ruego, atended por piedad o por antojo a quien vuestro favor o vuestro enojo dará con vida a muerte y su sosiego. Vida a muerte y su sosiego, vida a muerte y su sosiego. Al donjo de los llanos, os lo imploro. Decidme si el amor que me consume mi alma convertirá en ceniza gris. O bien, si por razones que yo ignoro, mi alma respirará vuestro perfume. Al donjo de los llanos, ¿qué decís? Tuya hasta la muerte, Diego Rincón. Gracias por ver el video.